1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 hola amigos vamos a jugar a los minions en roblox vamonos por aqui brincamos amigo? si ¿Seguro? Sí, seguro ¿Me da miedo o no? ¿Brinco? Sí ¿Me da miedo o no? ¿Brinco? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí, seguro Ahí voy ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh, no! Es tu turno, Karim Inténtalo Es un viejito No, eso es para comprar cosas No tenemos dinero ¿Y aquí? ¡Nos aventamos! ¡Cuidado, Karim! ¡No te... ¡Oh! ¡Turno al papá! Dale, Karim Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Que no te vayan a pegar las aspas ¡Muché! 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 Ahí estás bien ¡Ah, muy bien! Por ahí no te pega ninguna ¡Muché! ¡Muché! ¡Muy bien, Karim! ¡Ah, que hay que caer aquí! ¡Que hay que caer aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lograste, Karim! ¡Chócala! ¡Mira! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡Guau! ¡Lo pasaste muy bien! Tienes que seguir corriendo ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Toma, papá! ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¿Tengo que brincar? ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Chu! ¡Chu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá no sabe jugar! ¡Uno! ¿Ya ves? Ahora... ¡Damos vuelta! ¡Venga! ¡Uno! 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 ¡Ja! ¡Uno! 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 ¡Je! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Hay que tener cuidado con esos láser cuando vayan pegados nos aventamos cuando estén todos en la pared ¡Ah! ¡y! ¡Vámonos! Hay que tener cuidado ¡Uy! ¡Vamos por acá! ¡No pasa Chuka! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uy! Por aquí, por aquí, por aquí Ya subimos ¿Y ahora? Ah, ok Hay que venirnos por aquí Por la puerta Ah, es otro checkpoint Muy bien Karim, si lo estamos logrando Por ahí Aquí podemos comprar cosas Pero no tenemos dinero Aquí, aquí No, aquí, aquí No, por los rojos o por los grises Por los rojos o por los negros A ver, inténtalo Por los rojos Muy bien Vamos, vamos Karim Dos veces Dos veces lo voy a intentar Ah, es que mira No hay que desesperarnos porque podemos caminar Porque a veces lo hacemos muy rápido Pero si se para Ah, ok Hay que hacerlo lento Ok Ah, mira Despacio Que al cabo no hay prisa Mira A ver, ahí Muy bien No está tan difícil Ahí está Aquí viene Uy, no, no Espera, espera, espera Ahí que pase el minion Y aquí nos esperamos tantito Uy, dime cuando pase Ahí Vamos Ya lo tenemos Al rojo Y sí señor Ya pasamos al siguiente nivel Sí pudimos Oh Sí Aplausos Muy bien No, chocas Tú dale, tú dale Ahí tienes que brincarlo Porque si chocas te congelas Yo creo A ver, dale Oh, no Otra vez No te tiene que tocar Eso Cuidado Muy bien, muy bien Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Párate, párate, párate Déjate de mover la cámara Eso es Espera, espera, espérate Ay, cari Ya me desesperé Porque no podemos A ver, esto ya está Esto también Esto no carga Ahí ya lo tenemos Vamos, gracias Uy, muy bien Listo Bravo Aplausos Hola, ya pasamos Chócala Mira, ya vamos en Uno, dos, tres Cuarto lugar, Karim Intento Es mi turno Es turno de papá Mira, vamos a ver la ciudad Guau Ah, hay que brincar Brincar, brincar Ok, entonces tenemos que brincar aquí ¿Tú me dices? Allá ¿Me espero? Sí Ay, ya sé Ay, ya sé Yo sé, yo sé Ay, ya sé Yo sé Yo sé Yo sé ¿Qué pasa? Pero sí pasamos ¿Por qué no nos dejó Karim? Dile, pero sí pasamos Ah, es que el viento es malo Oye, esto está bien difícil Sí, está bien difícil ¿Dónde hay un chipero? A ver, espérate Porque esto está difícil Ya, ya Y todo Espera Deja Hay que llegar ahí, mira Al botón azul Para no empezar Porque si no vamos a empezar desde el principio Y otra vez a pasarlo todo Y ahorita te lo voy a dar Ya nada más Pasando el botón azul Mira que ya estamos llegando Ya estamos a punto de llegar Mira, fíjate Ahí en el botón azul Sigue Karim Brincamos Sí Sí Chócala Llegamos al botón azul Sigue Karim Dale Es tu turno Karim Súbete acá Oye, ya pasamos bastante Ya vamos en el nivel número 11 No se ve en el video Pero aquí lo estamos viendo A ver, chécale ¿Podemos agarrar eso? ¿O vale dinero? Uy, vale dinero No tenemos dinero Somos pobres Espérate, espérate Sí, señor ¿Qué? 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 Ah, qué Oh, wow Ah, mira Aquí es el nivel donde estaba Raya Ah, sí Mira Ya Salta, salta para allá Ah, ya se Ah, cuidado Cuidado, cuidado Ahí hay lava Wow ¿Qué pasó? Es fuego Quema Ten cuidado No vayas a tocar el fuego Porque te quemas Cuidado Cuidado Ya lo tienes Brinca Muy bien Karim Sí pudiste Wow Brinca, brinca Muy bien Lo pasamos bien fácil Lo pasaste bien fácil Ah, ya sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juego Nos vamos a quemar Súbete, súbete Súbete Hasta la próxima Hasta la próxima Mira, mira ¿Qué pasó? ¡Gracias!